Y recorre también los campos de otros países del mundo que luchan por su libertad, significando siempre lo mismo. La imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria. La esperanza de un mundo mejor. La imagen con la cual vale la pena arriesgar la vida, sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes del mundo. Pueblo chico infierno grande, Salinas esta que arde, vamos a darle a chingar su madre. Pueblo chico infierno grande, Salinas esta que arde, vamos a darle a chingar su madre. Pueblo chico infierno grande, si canto la neta les arde, cuanta gente no se quejo del pinche gobierno de Chávez Hernández. Compadre, espero que escuchen mis versos donde quiera que ande, yo no soy ningún cobarde y si quieren matarme pues me vale madre. La chota me saca, porque en una rola les tire caca, cuantas veces los ojetos no me hicieron ver la mierda policiaca. Mi hermano mayor se fue para el norte buscando una vida mejor, el pollo trabaja y estudia, sigue con su sueño de ser profesor. Y yo, vato, sigo poniendo mi fe en el futuro, porque en Salinas los sueños solo son sueños, nada es seguro, que duro. Algunos sentados ganando la pinche vida, y otros como pinches burros y apenas sacamos pa' la comida. Triste realidad, me parto la espalda ayudando a papá, estoy orgulloso de él, nunca me quejo de lo que me da. Carnal, abre los ojos, mira tu entorno, es el infierno, no me conformo en mi cuaderno, esto es eterno. No, 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 no.